Una receta súper rápida y deliciosa para vos, porque sabemos que los viernes realmente nos lucimos cocinando con... Opisa, los viernes son automáticamente... ¿Quién sabe? Los viernes son automáticamente de Opisa. Y hoy tengo para vos, atendé, una tremenda preparación. Mirá lo que es esto, ¿eh? ¿Sabes lo que es esto, Carlito? ¿Eh? Costillita ahumada, ¿eh? Costillita ahumada de cerdo, papá. Esto es un golazo. Lo vamos a hacer con una salsa dulce de tomates, para acompañar el tipo de ñembo bardacoa. Y para la guarnición, una deliciosa polenta queso. ¿Qué más querés, papá? Con eso ya estamos, con este frejito entra todito. Bueno, vamos a arrancar. Primero es lo primero. Vamos a darle un toquecito de temperatura a esto, calculando más... Esto ya está en realidad cocido, o sea, esto está ahumado. Esto ya está listo para el consumo. Lo podés comer frío o caliente, depende de vos, ¿eh? Yo le voy a calentar un chiquitito. Ahí va, ¿ves? El color del ahumado. Y vamos a ir cortando cada cuatro huesitos. Justo ahí la de arriba. Ese, está acá. Ahí va. Ahí va. Ese, ese. Ahí pongo de este lado más fácil. Ahí va. Correcto, dos. Y este también lo voy a dejar más o menos por ahí. Opa. Hola, Freddy. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias. Adelante, adelante. Siéntase en casa. Bueno, perfecto. Vamos a agregar primeramente la cebolla. Vamos a dejar que empiece a quedar un poco transparente, agregándole una pizca de sal. Tengo una muela de juicio de ajo. No es un diente, una muela de juicio, ¿no es lo que es? Pero, tipo, ahí va. Esto vamos a usar para nuestra salsita. Por otra parte, vamos a poner a calentar en una ollita. Ahí. La leche que va a ser la guarnición de nuestra boleta. Un poquito más. Dígame, señor. Me iba a decir algo que yo... ¿Eh, güey? ¿No? Ah, una pizca de sal. Y aceite de oliva preferentemente. Vamos a dejar que esto comience a tomar temperatura para la guarnición, ¿eh? Por otra parte, volvemos con la cebolla que está salteándose. Y vamos a picar ahí en rodajitas. Bien bonitas. Diente de ajo. Y vamos a dejar que se fusionen bien estos sabores. Tanto la cebolla... Ah, y ahora sí. Y cuando empiezan estos dos ingredientes a... Ay, 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 qué buen aroma. Por favor. El ajo con la cebolla con la cebolla de la frita de Wynn es lo mejor que te puede pasar en el mundo mundial. Se llevan bien, se quieren. Sí, es verdad que sí, ¿eh? Bueno, empieza a quedar transparente. Automáticamente agregamos toda... Ahí está. Todo el tomate picado. Correcto. Volvemos a agregar una pizquita de sal solamente para el tomate. Esto me ayuda mucho a agilizar el tiempo de cocción. Hace que se vuela más rápida la salsa, ¿eh? Vamos a ir... Cuando agregas el tomate, como al máximo... Siempre digo, pero nunca está de más repetir. Lo que hago es como que pisar un poco, ¿ves? Lo voy pisando un chiquitito para que empiece a soltar lo más rápido posible el jugo, ¿verdad? La idea de esto es licuarlo nuevamente. Por eso no hago un corte demasiado prolijo, ¿verdad? Mientras más chiquito lo haces, más rápido se cocina. Lo voy a volver a licuar y ese líquido vamos a utilizar para, digamos, hervir o calentar nuestra costilla. Para que tenga ese color bien, bien bonito. Vamos a agregarle, atendés, unas cuatro cucharadas de azúcar aproximadamente para dos cosas. Para evitar que tenga un exceso de acidez del tomate. Y otro para que tenga ese tenorcito justamente medio dulzón que va a acompañar muy bien a la costillita. Ahora, si por ahí te querés jugarte y tenés miedo que no te salga bien con azúcar y cosas así, puedes hacer algo mucho más fácil. Y directamente utilizar la salsa que tiene Brabos Arcor, porque llega el momento de cocinar con Arcor y no hay nada más delicioso. Y encima te comento que hay una para cada ocasión. Tienes la pomarola, fileto, tuco, pizza, de todo. Muy prácticas para cocinar en pareja con los niños de la casa. Además no contienen conservantes, son libres de gluten. Ya sabes qué vas a comer hoy. Cocinemos juntos con Arcor en casa. Eso. Bueno, tenemos acá el tomatito. ¿Qué es lo que voy a hacer mi querido Carlito? Permiso. No te quedo. A ver. Vamos a cargar todo, todo, todo nuevamente aquí. Eso. Vamos a hacer con cuidadito. Esto lo vamos a licuar. Cebolla, ajo, tomate, sal, azúcar. Ahora, si querés, le puedes poner un poco de picante. Ahí. Mire que ya es viernes. Entonces, cualquier excusa buscar porque ya es viernes. Entonces ya, viernes ya se puede. ¿Dónde dejé mi trapito? Hice un segundo. Este o sí. Ahí. Voy a... Ahí creo que está. Y hay que enchufar porque si se enchufa, si no se enchufa no anda. Normalmente. Ahora sí. Hacemos un chiquichiqui. Opa, cuidado Carlito. Ahí va. Correcto. Ah, puse al revés. Perdón Carlito. Vamos por acá. Qué buen aroma. Y lo vamos a dejar ahí, ¿ves? Le hacemos como un... Tampoco quiero que sea tan liso. Ahora sí. Agregamos estas costillas maravillosas que tiene un pizza para vos. Directamente. Que se fusiona ahí en ese sabor. En ese mundo de sabor. Correcto. Ahí. Tres. Le podés agregar también a un que otro toquecito de vino tinto le queda perfecto también. Receta en pantalla. Para esta propuesta súper deliciosa que tenemos para vos en el día. Receta especial de viernes. Ahí. Justito. Mirá, cuando iba le dé la receta. ¿Me ayudás, Chiche? Por favor, un ratito la receta. Sí, claro que sí, mi estimado Freddy. Porque hoy tenemos costilla de cerdo upiza con polenta. ¿Qué necesitas para esto? Una costilla de cerdo ahumado. Upiza. Realmente deliciosa. También necesitas una cebolla, tres tomates, dos dientes de ajo, 600 centímetros cúbicos de leche. También necesitas 200 gramos de queso. Y por último, 200 gramos de harina de maíz para tener esta costilla de cerdo upiza con polenta. Una muy buena recomendación del chef Freddy Almirón en este viernes. En el SNT. Ahí está. Vamos a ir agregando ahora. Con mucho cuidado. Ya comenzó a levantar temperatura. Ahora le damos harina de maíz. ¿Ves? Ahí. Eso. Tenemos toda la harina de maíz. Ya lo voy mezclando. Constantemente. Hasta lograr. Eso. Maravilloso. Maravilloso. Inclusive les faltará un poquito más de leche no va a haber problema. Bueno, vamos a... Ah, ya tiene la sal. Ahora nada más. Dejar cocinar a fuego bajo esta salsa medio dulzona de tomate. Le agregar un poco de queso a la polenta. Y ya vamos a poder presentar en minutitos esta fantástica propuesta que tenemos para vos. Ya tenemos, ya tenemos la opción para comer hoy, ¿eh? Era algo que hicimos acá. No, jamás. Yo también asustaba. Ya me pillaron comiendo otra vez. Dije, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hoy no desayunaste, Gisela. Al aire no desayunó. Bueno, vamos a la cocina nuevamente. Freddy, que está ahí con el menú. Realmente espectacular, ¿eh? ¿Qué es lo que está haciendo? Gise, otra cosa de la polenta, Gise. ¿O te gusta la polenta? Sí. Vení para acá. Me voy. Porque le acabo de poner los últimos trocitos de queso y quiero ver si Gise sabe realmente utilizar esas manos avidiosas que tiene. Bueno, ya tenemos listo por un lado. Ahí se lava la mano muy bien. No, yo soy de la mamá de casa, querido. Bueno, ya tenemos la polentita lista. Polentica. Polentica. Exactamente. ¿Cómo no me va a gustar la polenta si yo tengo polenta? Claro, bueno. Ah, lo que podés hacer es, quiero pasar una cuchara. Ay, se salió mi anillo. Cuidado, tu anillo de casamiento. Se cayó, se la tiene en tu polenta. No, me hagas culpar a mí ahora. ¿Qué hago, amigo? ¿Qué querés? Espera aquí, espera aquí, espera aquí. A ver. ¿Qué vos te quisieras? Coloca y le vamos a hacer chururú. ¿Ahí? Ok. Ahí está. Ves. Nosotros nos mantenemos al margen con Aníbal porque tenemos miedo que explote la cocina. Ay, qué bobby. Mirá, mirá, se ha sacado, se ha sacado ese plato. Esta cosa que ha sacado. Ay, carajo. Qué pesado que sos. Ahí te ves, calentón. Ahí te ves. No, no, pa, no. Está con flores, chiches. Acá, acá. Con flores, chiches. Hola, tía. ¿Qué? Es refial de ir a hacer ese trayecto, nuestro amigo. La bro. Repetí, repetí. Vamos al replay, al review. Se merece, se merece un review. Vamos, Cláudio, al review. Vamos, 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 vamos. Al review. Mala gente, son chicas. Brillante, brillante. Te gustó mi capacidad. Quiero agradecer a todos los compañeros, que fueron toditos, fueron cómplices. A mí no, yo no, yo no. No, pero por eso te decía venir, porque tenía miedo que Aníbal levante. Sí, yo no. Aníbal metiche. Iba a levantar, iba a matar el chiste, ¿verdad? Tengo un... No, es simpático. Ajá. ¿Ahora? Esto recién empieza, ¿eh? Bueno, apatía, ahora ya no se puede. Preparate, ¿eh? Preparate. No, 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 están uno a uno, así que se suspenden. ¿Uno a uno? Sí, uno a uno. ¿Una a uno? Explotó una bomba al lado mío. No. Y ahora me hace lo del ratón, son dos, señor. No. Ojo. ¿Qué? ¿Cómo le hiciste lo del... Ese es uno. El estruendo, ese con la pelita. Y eso es dos a uno. No sé por uno en la cara. Esto es dos a uno. Yo tengo uno a mi favor. Estoy recordado. Rat in my kitchen. Sonando en este momento, sí, you be 40. ¿Dónde está el ratoncito? Ok, la música... Aclaramos que es de WV, porque la gente dice... Ya, metimos la olla. ¿Por qué no maduran? Gracias, de acuerdo. Ahí vamos, vamos hasta la cámara, hasta la cámara. Metí en la cámara. Realmente es espectacular, ¿eh? Hay que decir que es una delicia. Venga, acá se está ahí. Venga, acá se está ahí. Bueno, voy, 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 voy. Mamá, querida Fred, te luciste una vez más. Ahí está. Ideal para este clima, amigo, fresquete. Una buena cosita de cerdo ahumada. Con una polenta, con mucho queso paraguay, como corresponde. Upisa. Upisa, exactamente. No hay manera de empezar a armar tu fin de semana. Bueno, nos vamos despidiendo del programa de hoy. El lunes la cita va a ser nuevamente a las 5 y media, arrancando una nueva semana. Así que, Gisela, buen fin de semana. Buen fin de semana, a cuidarse mucho, a amarse, pero por toneladas con la familia y a no hacer las cosas que hace el compañero Chichacorte de asustarle a esta pobre mujer con un ratoncito de mentira. Ya sumaste material al programa. Bueno, Aníbal, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Así es, gente, cuídense. Tapabocas, lavado permanente de manos y no aglomerarse en lo posible. Así mismo. Bueno, Freddy, gracias por el menú. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a alimentarse bien. Bueno, tenemos mucho fútbol, Edwin, para este fin. Sí, señor. A cuidarnos, a disfrutar del fin de semana. Hoy dos muy lindos partidos. Nos vemos, Olimpia visita a Guaireña, en el Guairá, a las 18 horas y a las 20.15, Guaraní, 12 de octubre, el día de hoy. Bueno. Ah, perdón, arranca la primera vez. Recoleta está jugando ahora. Ah, ahora. La nueva rango. Y tenemos la final de Futsal, ¿no?